¡Alito, Nali! Bueno, pues estamos ahora con dificultades para grabar, maldición de maldiciones, pero vamos a intentar hacer la primera fase, un pequeño examen sobre estadística y vamos a ver de qué cuero sale más Corrace. Entonces, tenemos aquí a todos estos sujetos que son millennials y seguramente tienen en su computadora, tienen ya ahí abierto el artículo y todas las preguntas que les vaya a hacer seguro lo van a contestar. Entonces, venga la primera pregunta y la primera pregunta se la voy a hacer a Cecilia Pérez, que es el orgullo de su familia. Ceci Pérez, ¿para qué nos sirve la estadística? Haz que tus papás se pongan orgullosos. Ceci, ¿contesta para qué sirve la estadística en medicina? En este caso sirve como método para recolectar información y así clasificarla para poder estudiar a una población, ya sea enferma o no, para así ayudar a otras personas u otros médicos para que a partir de esas conclusiones que se hicieron de ese método, ellos puedan tomar decisiones en la práctica médica. Ok, entonces Ceci lo que nos quiso decir en español es que la estadística nos sirve para tomarme decisiones, tanto a médicos como pacientes. Entonces, siempre vamos a tomar una decisión que es probabilística, nunca le vamos a atinar al 100%, sino que tenemos que tomar decisiones con base en la probabilidad de atinarle. Entonces, ahí vamos a utilizar estadística para poder llegar a ese precepto. Y entonces, aquí podríamos decir que la estadística se podría dividir, digamos que en dos. ¿En cuál y cuál Rodrigo Díaz? Estadística descriptiva y inferencial. Ok, la estadística descriptiva, le ponemos una palomita a Rodrigo, ¿no? Bueno, la estadística descriptiva es aquella que habíamos visto que nos servía, por ejemplo, para diferenciar entre lo normal y anormal, ¿no? Este, que utilizábamos la desviación estándar, la media desviación estándar para ver si algún dato tenía hiperglucemia o hipoglucemia, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿qué otro ejemplo, Isabel, me podrías dar de esa estadística descriptiva? ¿Qué otro ejemplo podrías dar de estadística descriptiva en la práctica clínica? Isabel. Ay, Isabel se está ganando. Perdón, doctor, se me está trabando un buen. Venga, Isabel, te escuchamos. ¿Me repite la pregunta? Sí, ¿qué ejemplo nos podrías dar de estadística descriptiva? ¿Qué ejemplo nos podrías dar de estadística descriptiva en la práctica clínica? Ceci nos había dicho que la estadística servía para la toma de decisiones. En medicina, la estadística sirve para la toma de decisiones. Y Rodrigo decía que la estadística servía en dos, en la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Y entonces, ahora queremos ejemplos de estadística descriptiva que me ayude a tomar decisiones. Isabel. ¿Puede ser cuando queremos saber las características de una población? ¿Características? ¿Qué queremos estudiar? Clínicas, datos clínicos, casos clínicos, tal cual. Alejandra, te acabas de sacar tu segundo X. Alejandra, ejemplos clínicos. Yo. Alejandra, ¿cómo es tu opida? ¿Giexuva? Sí, yeshuba. Pues, podría ser cuando tenemos una tabla de valores y podemos designar si es taquipnea o bradipnea. Bravo, bravo, bravo. Para poder diferenciar taquipnea, bradipnea, para decidir si intubo al paciente o si tiene neumonía. ¿No? Taquipnea, bravo. Muy bien, Ale, Palomita. Este, Belén, tu turno. Otro ejemplo. ¿Yo, doctora o Belén? Este, ¿quién dijo yo? ¿Yo? Ah, estamos teniendo... Es que no escuché bien, doctor. No sé si fue Belén o dijo Bruno. Belén, no. Belén, dije Belén. Ok, perdón. Belén, Belén. Bueno, si no, Belén, Bruno, entonces. Ejemplo de estadística descriptiva donde yo puedo tomar decisiones. Esto es para marianas cuantitativas. O sea, las que se pueden contar. Por ejemplo, las que tienen puntos intermedios. Las que le puedo sacar la media y la descripción estándar. Pero tengo otros, ¿no? Tengo otros tipos. Por ejemplo, Mariana. Mariana, ¿quieres participar bien, Mariana? Ejemplos ahora de estadística descriptiva, pero con variables que sean cuantis. Como, por ejemplo, presente-ausente. También, no sé. Es que ya no sé. ¿Podrían ser las tallas? ¿Las tallas? A ver, cuéntame. Ajá. O sea, porque leí que se pueden caracterizar porque pueden tomar cualquier valor a lo largo de un continuo. Por ejemplo, las tallas de 1.75 metros. No. No, no. Eso entraría también aquí en normal y anormal. Hoy estarías viendo la talla de distintos niños. Ah, ok, ok, ok. No, 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 no. ¿Le damos otra oportunidad a Belén? Sí. ¿Sabes, Belén? Eh, mira, Isel, muy bien. Isel, por favor, adelante. ¿Podría ser alguna enfermedad como la obesidad, es decir, presente o ausente? Ok, ok. Por ejemplo, si a mí me dan la prevalencia de obesidad, que sería la prevalencia presente en un 35%, ahí me ayudaría a mí a decir que la obesidad de niños es muy grave, ¿no? Entonces, para mí la estadística, ahí me ayudaría a decir que este fenómeno de la obesidad infantil es un fenómeno que nos va a acarrear muchos problemas, ¿cierto? ¿Isel? Sí, sí, doctor. Sí, maravilloso, palomita. Este, ya no le voy a... ¿Y Belén, tu última oportunidad, un ejemplo? Belén a la una, Belén a las dos, Belén a las tres. Elisha, otro ejemplo de estos datos dicotómicos. Este, Elisha, Elisha a la una, Elisha a las dos, y Elisha... ¡Alicia Vallejo! Otro ejemplo de estos datos dicotómicos, descriptivos, que nos puedan servir en la clínica. ¡Ay, Elisha Vallejo! ¿No? Sí, Iselita, venga. ¿Y si es, por ejemplo, la incidencia en el dengue? Claro, a ver, cuéntame. ¿Cómo te serviría? Así como parámetro, como es una enfermedad que comúnmente no se ve, por ejemplo, en algunos estados de la República, entonces podría ser importante saber si hay algún caso en un estado donde no hacía que hubiera esta enfermedad. Por ejemplo, aquí en México, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, la incidencia del dengue es de 0.001. Y entonces, ¿eso cómo te ayudaría a tomar decisiones, Isel? Por ejemplo, si se sospechara de un caso donde fuera en la Ciudad de México, pues estaría muy lejos del diagnóstico, ya que la incidencia es muy poca. Claro, entonces dirías, si tiene fiebre, no voy a pensar en dengue. Exactamente. Pero si estoy en Acapulco, donde la incidencia es, digamos, lo más alta, por ejemplo, la incidencia es del 50%, ¿no? Entonces, lo que diría es que si tiene fiebre, lo que voy a sospechar es que tenga dengue. Sí, justamente. Perfecto. Para eso nos sirve la estadística descriptiva. ¿Y qué creen, señoras y señores, niñas y niños? Isel va a la cabeza con dos palomitas. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Alejandra, ¿no te sientes mal? Tú llevas una palomita, te estás viendo muy mal, muy lenta. Ale, entonces, la siguiente pregunta es para Jocelyn. Ahora, ¿qué es esto de la estadística inferencial? ¿Qué es eso de la estadística inferencial? Jocelyn. ¿Son los procedimientos por los cuales podemos establecer conclusiones relacionadas hacia alguna población? No sé, es decir, quizás con el peso podemos decir que tiene obesidad y está dentro de ciertos parámetros. No, 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 Joss, no te la puedo dar por buena. Voy otra vez con Isabel antes de ponerle su tercer detalle. Isabelita, empezamos contigo otra vez. ¿Qué es eso de la estadística inferencial? Ay, pues yo había leído lo mismo, que era un procedimiento para establecer las conclusiones que están relacionadas con la población. Ok, ¿podrías darnos un ejemplo? Clínico. Clínico. Este, ¿podría ser la moda? ¿Cómo? ¿Cómo la moda? La moda que se utiliza para, pues, para hacer investigación. Ay, está bueno eso. ¿Cómo que la moda? A ver, cuéntame. ¿Qué moda se utiliza para hacer investigación? ¿Usar bata? ¿O qué? O sea, ¿usas bata de académico? Pues la que vimos en la clase pasada. Eso es estadística descriptiva. La media, la moda y la mediana, ¿no? Ay, entonces tengo otra tache. Vas ganando en taches. Ok. Ale, Jibiuksua. Ahorita se me ocurre, Do, que podría ser, por ejemplo, en los estudios que salieron recientemente de las vacunas, que predicen como que el índice de hospitalización, de acuerdo a qué vacunas se pusieron. Ok, ok. Entonces, la estadística inferencial se trata de comparar grupos, Isabelita. Uno, que podríamos decir A, en general, versus cualquier cosa B. Y responden a los estudios de causalidad, donde yo tengo un estado basal, y comparo dos cuestiones. Aquí ya estoy diciendo un A contra B. Y lo que intento obtener es un resultado, ¿sí? Y entonces, aquí lo que estamos diciendo es, ¿qué vacuna es la mejor? ¿Sí? ¿La vacuna A o la vacuna B? Muy bien, Ale. Dos palomitas y vas igual, empatado en primer lugar con Isel. Belén. Belén, ¿nos puedes dar un ejemplo de estadística inferencial? Rodrigo. Levantó la mano Rodrigo. Espérense, espérense. Es porque levantó la mano Rodrigo y después Bruno. ¿Ejemplo de estadística inferencial? Pues, si estudiamos a una población rural que cocinen con carbón, y entonces nos dedicamos a estudiar la prevalencia de enfermedades broncopulmonares, pues podemos hacer inferencias sobre si la exposición al carbón predispone a las enfermedades broncopulmonares. Voy a poner aquí EPOC para no poner tantas cosas. El resultado es que tengan EPOC y voy a ver los que cocinen con carbón versus los que cocinan con gas. Y entonces, una versus la otra, eso me da un resultado que es estadística inferencial. Bravo, Rodrigo Díaz tiene otra palomita. Muy bien. Bruno, ¿quieres dar un ejemplo más? Sí, doctor. Sería también como los factores de riesgo para las enfermedades. Ok. Cuando se... Pues, no sé, apenas estaba estudiando lo del cáncer pulmonar. Ok. Y, pues, sería, no sé, los factores de riesgo como tabaquismo, antecedentes en los familiares, etcétera. Buenísimo. Entonces, ahí estarías comparando sujetos aparentemente sanos, ¿no? Y el sujeto sano decide fumar, ¿no? Él dice, ¡ay, qué rico! ¡Mmm! Un cigarrito. ¡Mmm! ¡Qué rico! No hay nada más bonito en el mundo. ¡Ay, qué chido! Y el cuate fuma versus no fuma. ¿Sí? Y el resultado sería... ¿Bruno? Si no fuma, pues, si fuma, cáncer. No, 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 no. A ver, otra vez. Estamos buscando cuáles son los factores de riesgo. Entonces, nosotros tenemos una población completa, ¿ok? ¿Sí? Una población de gente sana, sin cáncer. Algunos de ellos fuman y otros no fuman. Y entonces, el resultado va a ser, ¿cuál va a ser? El resultado va a ser una tabla de dos por dos, que se le llama una tabla de doble entrada, aquí. En donde va a haber algunos que tengan cáncer y otros que no tengan cáncer. ¿Sí? El resultado final es que tengan cáncer. O que no tengan cáncer. Ese es el resultado. Y mi pregunta inferencial, la pregunta de investigación es si fumar incrementa el riesgo de cáncer. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí, Bruno? Vamos a ver qué tanto entendiste, Bruno, para ver si te pongo palomita o no. Si fueran 100 pacientes por grupo, 100 pacientes de... Yo seguí a 100 pacientes fumadores y seguí a 100 pacientes que no fumaron, ¿cómo estarían los numeritos de aquí adentro? Para decir que fumar es un factor de riesgo. Bruno. ¿Cómo? O sea, si yo sé en que fuman y yo sé en que no fuman, o sea, tuve una población de 200 y... Ajá. Queremos a ver cómo están adentro, pues sería... Pues el mismo... Pues es que va a variar. O sea, en total tiene que dar 100, pero puede ser la mitad, puede ser... Tú dime, tú dime, quiero ver que fumar sea un riesgo, sea un factor de riesgo. Es que no me sé el porcentaje que contribuye al fumar como factor de riesgo, pero... ¿70%? ¿70% de los que fuman? ¿Dónde pondría el 70? Ahí. En el A pondría el 70. No, esto es una locura, pero bueno, está bien. ¿Acá qué pondría? Sí, es que no me lo sé exactamente, por eso lo dije. Está bien, pero aquí estás usando tu sentido común, ¿no? Tú dices, de los que fuman, 7 de cada 10 sujetos que fuman les da cáncer, ¿cierto? Sí, aunque sí es muy alto, pero sí. O sea, todos tus cuates que has visto que fuman les da cáncer. De células. Bueno, entonces si quiere bajémoslo al 60 para que no sea tan alto. O el 40 todavía lo podemos... No, no, el 40 ya es muy poco para que sea el menos. Vamos a dejarlo en 10. No, ok. No, 10% de los que fuman, ¿acá qué le pondríamos? Pues 90. Bien. ¿Y de los que no fuman? Ahora sí, a ver, podría ser al revés. ¿Como 90? Ah, no. No, 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 no. Dos, tres. Ok, va. Dos. Muy bien. ¿Y acá? Pues 98. Bravo. Entonces, lo que se hace con esto... Bravo, bravo, Bruno. Una taloma súper bien ganada. Entonces, lo que hacemos con la estadística inferencial es que comparamos dos grupos de tratamiento. Lo que hacemos con la estadística inferencial es que estamos comparando dos grupos de tratamiento. En este caso, estamos comparando los que fuman, la prevalencia de los que fuman, que en este caso será un 10%. Sí, Bruno, adelante. Espérate. No, pero ya se quedó arriba mi mano de ángel abajo. Ahí voy. Ah. Este, los que fuman versus los que no fuman. ¿Sí? Y entonces aquí tengo que en los grupos, en la parte de abajo, tendrían estos que fuman y estos que no fuman. Y entonces aquí lo que digo es que fumar incrementa el riesgo de tener cáncer. ¿Sí? Y entonces aquí, cuando usamos estadística inferencial, decimos que utilizamos un valor que es el valor de P. El valor de la probabilidad de que esto se deba al azar. ¿De cuánto será esta probabilidad de que se deban a las cosas al azar en medicina, estimada Cecilia Pérez? ¿De cuánto es este valor de P que esperamos tener? Creo que es menor a 0.5. Cuando tenemos un P menor, menor a 0.05, decimos que esta diferencia es cierta. ¿Sí? O sea que efectivamente que fumar es un factor de riesgo para tener cáncer. ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Sí, Ceci? Muy bien, palomita para Ceci Pérez. Ahí va de atrás para adelante. Elisha, tu oportunidad. ¿De cuánto a cuánto van los valores de P? ¿De la probabilidad de que un fenómeno se deba al azar? Elisha. Elisha a la 1. Elisha a las 2. Y tache para Elisha. Rodrigo, ¿de cuánto a cuánto va? Yo me imagino que en un intervalo abierto entre 0 y 1. Exacto. Esa es la respuesta correcta. No se imagina bien. Es decir, de 0% que esto se asocia al azar a un 1%. Obviamente que aquí el 1% significa que el 100% se debe al azar. ¿Sí? Entonces, si yo te digo que no hubieron diferencias significativas y que aquí el valor de P es igual a 80, a 0.8. ¿Qué querrá decir eso Alicia Vallejo? Alicia Vallejo. Nada. Rodrigo, adelante. Bueno, si quieres, primero le doy la respuesta y luego le planteo una duda. Entonces, si es de 0.8, hay un 80% de probabilidad de que se deba al azar. ¿Y entonces qué dirías? Que no es un resultado significativo porque no hay una relación directa. Ok. Ahora dime algo, por ejemplo, pensando en cáncer de pulmón, ahora dime una variable que sepas que no se asocia para poder ilustrarlo. ¿Podría ser la alimentación? Ok. ¿Cómo qué? Comer mucha fruta. Comer fruta no se asocia al cáncer de pulmón. ¿Sí? Muy bien. Bravo. Bravo, Rodrigo. Rodrigo se está desplazando al primer lugar absoluto con cuatro buenas. Sí, adelante. Ok. Es que yo decía que en un intervalo abierto porque según lo que yo me imagino no debería ser capaz de tocar ni el 0 ni el 1 porque entonces estaríamos hablando en absolutos y pues en ciencia no se puede hablar en absolutos. Entonces sí tendría que ser como poquito arriba de 0 y poquito abajo de 1, ¿no? Esos tienen que ser los límites. Sí, qué buena discusión, es muy bueno, bravo. Lo que tú estás diciendo es que no existe el 0. No existe el 0 y tú tienes razón. Es solamente es una figura que significa que está pegado a que no hay nada. Y el 100% es el total del universo. Tampoco sabemos que existe. O sea, creemos que sí existe, pero nadie lo ha demostrado. 100% de riesgo tampoco existe. Solamente nos ayudan a figurarnos cuáles serían los límites de lo que nosotros estamos haciendo. El no tener riesgo absoluto, eso no existe en medicina, o al tener siempre todo el riesgo. O sea, ¿siempre se van a morir? No, siempre hay una posibilidad. Entonces, pero la probabilidad estadística sí va del 0 al 1. Es decir, sí puedo tener una ecuación matemática que me dé 0 o que me dé 1. ¿Ok? Pero sí, lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. No existe el nunca llegas temprano, ni el siempre llegas tarde, ¿no? Eso no existe. Muy bien. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí que la estadística inferencial viene con los valores de P y E. Aquí ahora viene un problema, una onda que le llamamos hipótesis. Dice, ¿qué demonios es eso de la hipótesis, estimada Mariana P.G.? Se oye feo Mariana P.G., pero creo que es, pero no sé si son tus apellidos, Mariana. ¿Cómo te apellidas, Mariana? Sí, soy Pérez Gutiérrez. Mariana Pérez. Mariana Pérez. Cuéntame, ¿qué es eso de la hipótesis? Por tu primera palomita. Pues, pues, la planteación de la que supones que va a pasar. Bravo, 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 bravo. Es lo que tú crees que va a pasar. O sea, tu cerebro te dice qué es lo que va a pasar con esto, ¿no? Entonces, regresémonos a la hipótesis de fumar o no fumar. ¿Ok? ¿Te acuerdas de esa hipótesis? Sí. ¿Cuál era la hipótesis? ¿Cómo habrías puesto tú la hipótesis? Fumar me puede causar cáncer, sí. Bravo, bravo. Entonces, ahora las hipótesis tienen unas características básicas y las características básicas es que tengan dirección y magnitud. Por ejemplo, en fumar, más de 100 cigarros en la vida, incrementa el riesgo de cáncer de pulmón de células no pequeñas. ¿Sí? Entonces, ¿tiene dirección? La hipótesis tiene dirección y magnitud. Bravo, Mariana. Isel, para que empates a Rodrigo, dinos otra hipótesis que tenga dirección y magnitud. ¿Igual de fumar o de otra cosa? De lo que tú quieras, Iselita. ¿Podría ser, por ejemplo, el tener una glucosa de 200 miligramos sobre decilitro, incrementa el riesgo de tener diabetes mellitus? La glucosa en ayuno de más de 200 incrementa el riesgo de diabetes. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Uy! ¿Qué se siente, Rodrigo? Ya te están alcanzando. Y Bruno se lo está quedando atrás. ¡Uy! Muy bien, está poniendo buenísimo. Jocelyn. Ahora, esas son las hipótesis. Sin embargo, tendríamos que hablar de otra cosa que son las hipótesis matemáticas. La cual se compone de hipótesis nula, que le llamamos hipótesis cero, y de hipótesis alterna. Sí, un segundo. ¿Sí? Oqui doqui. Muy bien. Entonces, tenemos algo que le llamamos hipótesis nula e hipótesis alterna. ¿Correcto? Y entonces, quiero que me digas, estimada Jocelyn, ¿qué es eso de la hipótesis nula y la hipótesis alterna? Bueno, por lo que leí, la hipótesis nula es esta hipótesis donde vamos a asumir que es cierta hasta hacer una prueba estadística. Y la hipótesis alterna es esta suposición que tenemos del estudio y se basa en nuestra experiencia como investigadores. No, 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 no. Marianita, ¿podrías tú? Ah, Mariana, ya pasaste. Sharon. Sí, doctor, ¿dijo la alterna o la... Hipótesis nula e hipótesis alterna? Porque ahorita lo que había dicho Jocelyn es que la hipótesis nula era una aseveración que yo hacía y la hipótesis alterna se basaba en mi experiencia, ¿no? ¿No, Jocelyn? No, no, dije al revés, doctor. Bueno, al revés, la hipótesis nula es lo que se basa en mi experiencia y la alterna en lo que yo creo, ¿así? Bueno, yo entendí que la hipótesis alterna era pues esta hipótesis que nosotros queremos demostrar que pues existe, ¿no? Y pues al aceptar esta hipótesis alterna se va a rechazar la hipótesis nula. Bravo, bravo, Sharon, muy bien. Bueno, Sharon, ahora hazme una hipótesis nula con fumar y no fumar y cáncer de pulmón. ¿Sharon? Sí, 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 un fumar y no fumar. Podría ser, ay, no sé si esté bien, pero fumar no afecta, bueno, no influye en tener cáncer de pulmón. Sí, bravo, bravo, muy bien. Entonces, fumar es igual. Entonces, cuando hablamos de hipótesis nula, decimos que el evento es igual al otro. O sea, da igual si fumas o no fumas con la prevalencia de, con la incidencia de cáncer, ¿sí? Entonces, esta es la hipótesis cero, que dijera Alfresa, o sea, güey, hay cero diferencia, o sea, cero que ver, ¿no? Me tapo el ojo, me tapo el otro y cero que ver, ¿no? Ese es cero. ¿De cuánto sería el valor de P, estimada Isabelita? Vamos, tú puedes, Isabel, ¿cuál sería el valor de P de esta probabilidad de que se deba al azar? De una hipótesis nula. Ay, este, podría ser de... ¿De punto cero uno? De punto cero uno, la respuesta no es correcta. Este, sí, estimada, ¿quién levantó la mano por aquí? Ay, ¿quién levantó la mano? Me perdí. Ceci. Debería de ser la P mayor a cero punto cero cinco, supongamos que, como el ejemplo es cero punto ocho, ¿no? Bravo. P mayor de cero punto cero cinco. Sí, sí, estimada Isabel. O sea, aquí, tú lo que dices es, si la probabilidad es mayor del cinco por ciento, yo ya no doy eso por bueno. Yo ya no digo que se asocie. Digo que no se asocia, digo que no hay ninguna asociación entre fumar y no fumar. Sí, Ceci. Digo, sí, Isabel, perdón. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Me puedes dar un ejemplo de algo que no se asocia en medicina? O sea, que se asocia solo por el puro azar. O sea, como una, o sea, podría ser el sexo. ¿El sexo? A ver, cuéntame. Por ejemplo, en el índice de masa muscular, que no se asocia con el sexo de las personas. Ok, este, pero sí se asocia, ¿eh? O sea, los hombres sí tienen mayor masa muscular que, este, que, este, que las mujeres. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. A ver, otro, échate otro, Isabelita. Olexi, una hipótesis nula que tú conozcas, algo que no se asocia. Podríamos decir, por ejemplo, la diabetes no está asociada con mayor riesgo de infarto agudo en miocardio. Pero sí se asocia. Y parece la hipótesis nula. No, 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 algo que, algo que tú sepas que no se asocia. Jocelyn. Ah, ok, ok, ok. Entonces, pues, sería como, eh, el consumo de verduras al menos cinco veces a la semana no se asocia con infarto agudo en miocardio. No, 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 algo que no sea cierto. Yo sé. Sí, sí, Lexi. O sea, lo que estamos diciendo es, estas mentiras, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La vitamina D, la vitamina C, este, versus el placebo, no se asocia a gripa. ¿Sí? En este caso es fumar versus no fumar. Si la P sale de punto cero cinco, yo acepto la hipótesis nula. Y ahora, ¿qué pasa con la hipótesis alterna, estimada, estimada Jocelyn? ¿Qué pasa ahora con la hipótesis alterna? Cuando rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la alterna. Perfecto. Y aquí, ¿cuál sería la alterna, Jocelyn? ¿Me puedes repetir cuál era la nula? Es que ya me perdí con todos los que empiezo. Claro. Entonces, ahorita estamos trabajando con el ejemplo de fumar o no fumar. Sí. La hipótesis nula era fumar da igual o no fumar. ¿Cuál sería la hipótesis alterna? ¿Fumar igual cáncer? Fumar es distinto a no fumar. Ah, ok. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, esto quiere decir que puede ser distinto, puede ser que sea protector o puede ser que sea de daño. Y aquí, ¿de cuánto sería el valor de P? Yo sería. ¿El valor de 0.5? Claro. Claro. Bravo. P menor de 0.05. Bravo. Muy bien. Muy bien, estimada Jocelyn. Ay, muy bien. Y empieza a recuperarse Jocelyn de las garras. Muy bien. Lexi, otra oportunidad más. Vámonos a otra oportunidad más de estadística inferencial. Bueno, ahora, recuérdanos todo un estudio justo como lo hizo Bruno. Lexi, necesito todo el estudio desde aquí. Los gráficos y todo. Venga. Como, o sea, no entiendo. Como que recordar un estudio. Sí. Necesito que tú plantees. Bruno, nos planteó un estudio donde estaban sanos contra fumadores versus no fumadores para ver si eso incrementaba el riesgo de cáncer. Ok, entonces, ¿podría hacer algo así como la incidencia de...? No, no, no. Planteé un estudio. Estudios sobre la incidencia, ¿no? Podría ser. ¿De qué? ¿La incidencia de...? Trombosis venosa profunda en mujeres que se encuentran en la etapa menopausia. Espérame, espérate, espérate. Estás viendo muy rápido, tu cerebro es muy rápido. Entonces, el resultado va a ser trombosis venosa periférica. ¿Sí? Ajá. Ok. ¿Cuáles van a ser tus pacientes sanos? Tu estado basal. Podría ser como mujeres menopáusicas. Mujeres menopáusicas. Mujeres en edad de merecer, mujeres, ya no se embarazan, tienen dinero, o sea, toda la maravilla de maravilla. Lo mejor del mundo, mujeres menopáusicas. ¿Y cuál sería la maniobra? La maniobra es el uso de terapia de reemplazo hormonal. ¿Cómo cuál? Pues la que se usa en la menopausia usualmente son estrógenos conjugados. ¿Estrógenos? ¿Y contra qué lo quieres comparar? Contra placebo podría ser. Ok. Contra placebo. Bravo. Muy bien. ¿Y cuál sería el resultado que esperarías? Esperaría un mayor índice de la trombosis venosa profunda en las mujeres que están tomando los estrógenos conjugados a diferencia del placebo. Imagínate que metes a 100 mujeres en los estrógenos y 100 mujeres en el placebo. ¿Cuánto esperarías encontrar en esta tabla de dos por dos? Pues considerando que son menopáusicas, es que bueno, depende mucho de la dosificación, pero podríamos decir que, por ejemplo, 20%. No, Lexi, aquí no importa la, 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 este, aquí está estandarizada los estrógenos. Aquí tenemos que decir que estos estrógenos los dimos a la misma dosis. O sea, no se vale meter estrógenos a dosis pequeñas. No sé, aquí les dimos los mismos estrógenos, las mismas dosis. Si dices, son distintas dosis, ese es otro estudio, esa es otra metodología. Pero aquí en este ensayo clínico, os cogimos las mismas dosis. Bien. A lo que yo me refería era que la incidencia de la trombosis, pues depende a mayor dosis de estrógenos. Eso me refería nada más. Aquí la dosis fue igualita. Sí, entonces, pues no sé, supongamos que 20%. 20%. Ok, entonces, ¿dónde quedaría ese 20? El número 20. Ese 20%, ¿dónde lo pondrías? El cuadrante superior izquierdo. Aquí, ¿no? Ay, Dios. Bueno, aquí donde fue el 10, no me sale. Pero aquí donde fue el 10, ahora quedaría 20. ¿Sí? Y acá, donde está el 90, ¿qué le pondrías? Eh, 80. Bravo. ¿Y abajo? Pues, placebo. O sea, abajo le pondrían lo de, pues no sé, si fue placebo 1, tal vez. Una señora nada más. Ajá. Y 99. Y 99. ¡Guau! Qué diferencia tan enorme, ¿no? Una diferencia abismal entre uno y otro. ¿No? Muy bien. Y entonces, aquí lo que estamos intentando contrastar es estrógenos que eleva el riesgo que tenían estos sujetos de acá. Ahora, este se hizo mucho más chiquito, es del 1%. Y este se hizo mucho más grandote, ¿no? Del 20%. Ok. ¿Cuál sería? Bravo, Lexi. Muy bien. María Fernanda, ¿cuál sería la hipótesis nula de este estudio que está planteando Lexi? ¿Cuál sería la hipótesis nula de este estudio que está planteando Lexi? A ver, espera, es que estoy confundo demasiado con lo de la hipótesis nula y la número de Fer. Sí, ya te ganó Alejandra, Fer. Adiós, que te vaya bien. Adiós. Fer, digo, Ale. Podría ser, las mujeres que reciben estrógenos, a comparación de las mujeres que reciben placebo, no tienen ningún factor de riesgo para la trombosis venosa profunda. Bravo. Los estrógenos, ¿sí? Que son iguales que dar placebo. Los estrógenos es exactamente igual que dar placebo. Muy, muy, muy requete bien. ¿Y cuál sería, este, muy bien, Ale? Ale, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ale, no manches, ya vas a alcanzar a Rodrigo. Este, María Fernanda, ¿cuál sería la hipótesis alterna? Ay, no, no me digan. Bueno, primero, primero tenemos aquí cuál es la hipótesis. Uy, regresa Rodrigo. ¿No? Regresa Rodrigo. ¿Cuál sería la hipótesis en general de esta, Rodrigo? La hipótesis sería que las mujeres que se les da estrógenos desarrollan más trombosis venosa. Entonces, Lexi nos dijo, no, yo quiero estrógenos en una sola dosis. Dinos la dosis, Lexi. ¿La dosis? Sí, que podría variar, ¿no? Para que sean muy exactos. ¿Dos gramos? La dosis de dos gramos al día. Incrementa. Incrementa la probabilidad de tener trombosis venosa profunda. ¿Ok? Y entonces aquí tengo una hipótesis matemática, que sería la hipótesis nula. Cero. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Otra vez, Ale. ¿Cuál sería la hipótesis nula, Ale? Ale. ¿Ya nos habías dicho la hipótesis nula hace ratito? Ale, Ale, Ale. Ah, ya se fue, dale. La perdimos. ¿Cuál sería aquí la hipótesis nula, María Fernanda? A ver. Que sería que los, o sea, los estrógenos con el placebo son diferentes. No. La respuesta no es correcta. Sí, sí, sí. Pues podríamos decir que no, no, este, que los estrógenos son igual al placebo y no hay ninguna reaccionación. Claro, claro, los estrógenos son exactamente iguales al placebo. ¿De cuánto sería aquí el valor de P? Sería mayor a 0.05. Claro. P mayor a 0.05. Uf. Bravo. Muy bien. Ay, Ceci, Ceci, qué maravilla. Llevas ya tu segunda palomita, ¿no? Ceci, muy bien. Aquí el valor de P es mayor a 0.05. Ok. Fer, otra vez. No, Fer, no. Isabelita, otra vez. Hipótesis alterna, ¿cuál sería? Podría ser que los, este, que los estrógenos son diferentes al placebo. Bravo, bravo, muy bien. Yay. ¿No? Entonces, la hipótesis nula es que son iguales y la hipótesis alterna es que son distintos, que hay diferencias. ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Sí, Fer? ¿Sí, Fer? Sí. Hipótesis nula e hipótesis alterna. Bravo. Muy bien. Ok. Entonces, hasta ahorita llevamos, hasta ahorita llevamos, este, los temas, que es estadística descriptiva, nada más en un solo grupo. Estadística inferencial es comparar dos grupos, A versus B. También hablamos sobre significancia estadística. Y también hablamos del valor de P. Ahora, vamos a hablar de algo que se llaman intervalos de confianza del 95%. ¿Alguien entiende qué es eso de los intervalos de confianza del 95%? ¿Sí? ¿Quién entiende eso? ¿Quién dice yo? ¿Qué es un intervalo de confianza del 95%? Ah, ya, es que no prendí el micrófono. Y, pues, los intervalos de confianza son los valores entre los que se va a mover la media cuando se hace la medición en distintas poblaciones. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, estamos hablando aquí de esta curva normal. ¿Se acuerdan de la curva normal que vimos en la clase anterior, Ceci? Y, entonces, de los apartados de la curva normal, ¿cuáles teníamos? ¡Ay, qué fea curva normal! De los apartados de la curva normal, ¿cuáles tenemos? Estimadicisísima Belén. ¿Cuáles te acuerdas, Belén? ¡Ay, Belén ya no está, ¿verdad? Elisha. ¿Cuáles son las partes de la curva normal que te acuerdas? Isel. ¿Cuáles son las partes de la curva normal que te acuerdas? Teníamos los límites y también teníamos el promedio. La media, muy bien, Isel, muy bien. Palomita, bravo. Y de ahí se desplazaban a las dos intervalos siguientes, tanto para el límite inferior como para el superior. ¿Cómo se llaman estos? Desviación estándar. Ok, dos desviaciones estándar, dice Isel. Muy bien, Isel ya nos regaló la media o promedio. Ya mencionó la media promedio. Y dos desviaciones estándar, menos una y menos dos. ¿Qué otro apartado conocen? ¿Qué otro apartado quieren aportar? Además de los que ya aportó Isel, que se ganó otra. No manches, ya vas a alcanzar a Rodrigo. Tucu, tucu, tucu. ¿Rodrigo será que saca el foa? Bruno, ¿qué otro te sabes? ¿Qué el área bajo la curva es I, I? ¿El área bajo la curva es I, I? ¿De cuánto es? De I. De I, no. Negativo. Nunca se va a llegar al uno. Las dos desviaciones estándar, estas dos desviaciones estándar, lo que te dan es un 95% de la población normal. 95% de la población normal está debajo de dos desviaciones estándar. ¿Qué otra, qué otra, qué otra, qué otra, este, Marianita? ¿Qué otra? ¿Qué otra te acuerdas? Ay, no sé, no sé qué más, doctor. Chihuarache, Sharon. ¿Qué otra? Pues, podrían ser ya como que los valores infinitos para cada lado. Que los valores infinitos, recordando que no existe el infinito, ¿no? Pero bueno, es un concepto, que son los valores infinitos para acá, infinitos anormales para allá, y los otros valores para allá. Bien, que estos datos, les llamamos datos anormales. No, no, pues salió anormal, ¿no? ¿Cómo salió su estudio? Pues, salió normal o salió anormal. Muy bien, bien, muy bien, estimada Sharon. ¿Qué otra, qué otra, Lexi? ¿Podría ser que la tercera como desviación estándar llega hasta el 99%? La tercera desviación estándar, sí, ok. O sea, ya no te gustó una desviación estándar, ahora tenemos una menos tres desviaciones estándar. Ya es, nosotros ya lo consideramos como anormal, menos tres o más tres, pero obviamente que dos desviaciones estándar se comportan como un 95% y tres desviaciones estándar se comportan como un ¿cuánto, Lexi? 99%. 99%. ¿Y cuánto las desviaciones estándar? Cuatro desviaciones estándar se comportan como un 99.9%. ¿Y cinco desviaciones estándar? Bueno, cinco desviaciones estándar se convierten en 99.9999%. Bravo, muy bien. Sí, de acuerdo. ¿Qué otro? ¿Qué otro dato tenemos? ¿Qué otra parte de la anatomía de la curva normal tenemos? María Fernanda. Lexi se recupera y él tiene dos palomitas. María Fernanda, quieres abrir el fondo de la tabla. ¿Podría ser los intervalos de confianza que son los promedios como aceptados de la media? Bravo, 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 bravo. Entonces, los intervalos de confianza del 95% son, es, ¿qué tanto se mueve la media dependiendo del tamaño de la muestra? ¿Y te sabes la fórmula? Híjole, no. Ok. Rodrigo, ¿te sabes la fórmula? O sea, ahí tienen el internet, ya no puede ser. Déjame buscarla rápido porque aquí la tengo anotada. Bueno, es Z de alfa. Ah, sí, Z de alfa de 1.98 más menos desviación. Z de alfa. A lo cual le voy a sumar y le voy a restar, ¿sí? La multiplicación del error estandarizado que multiplica a quién? ¿A quién? ¿A 1.98? No. Que multiplica a la media. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y cuál es la fórmula del error estandarizado? Los millennials no tienen ahí, este, qué barbaridad. ¿Qué onda con los millennials? ¿No tienen ahí el internet? El error estandarizado es la desviación estándar sobre la raíz del número de datos. Es la desviación estándar entre la raíz cuadrada de N. ¿Ok? Vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a pensar que la edad del grupo de aquí, la edad media del grupo de aquí, ¿cuántos años tienes, Sharon? Veinte. La edad promedio es de 20 años. ¿Cuántos años tienes, Lexi? Veintiuno. Esa es la media. Edad es la media. Y la desviación estándar, ¿qué les parece que sea de uno? ¿Cuántos son en el grupo? Esa sería la edad. Veintitrés. Veintitrés. Veintitrés, pelados. De los cuales, híjole, quién sabe cuántos vayan a pasar. ¿No? ¡Ay, qué triste! Reprobar esta materia no es posible. Está requete duro, ¿no? Sí, Sharon, hubo algunos que sacaron cuatro de calificación. Pero bueno, así es la recochinabilidad. Ok. ¿Sale? Entonces, vamos a sacar ahora la Z de alfa es lo que sería el error tipo 1. Y el valor tipo 1 o alfa corresponde al 95%, que significaría casi dos desviaciones estándar. En lugar de que sean dos desviaciones estándar, van a ser 1.96 desviaciones. ¿Ok? ¿Sale? Ese es el valor de alfa. Pero, como estamos apenas en el tercerito, le voy a poner que el valor de alfa sea de 2. ¿Sale? ¿Les parece bien? Arbitrariamente de 2. 1.96 representaría un valor de P, de probabilidad de que se va a al azar, de 0.05? Que lo que habíamos dicho es que 0.05 era un 95% de la población. Y un 2, pues representaría un 0.01, que representaría 99% de la población, como lo refería exactamente hace un ratito Lexi. Y entonces, ¿qué les parece si calculamos primero la desviación estándar? ¿Sabe? ¿Sí? Entonces, vamos a pedirle a Alicia Vallejo que nos calcule la desviación estándar, el error estandarizado, perdón. Venga, error estandarizado. ¿Cómo sería, estimada Alicia Vallejo? Bruno, ¿cómo sería? Alicia, ¿estás con nosotros? Alicia. Bruno, ¿cómo sería? Espera, doctor, estoy un poquito perdido. Ok, vamos a calcular ahora el error estandarizado. ¿Sí? Y el error estandarizado es igual a la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. ¿Cómo haríamos esa operación? Mariana Pérez. Aquí le puse, aquí dice de n, pero es de e. ¿Cómo haríamos esta operación? Mariana. ¿Y Célita? ¿Y Cél la magnífica? Pues sería el 1 sobre la raíz cuadrada de 23. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 23? Pregúntale a Alexa. El calculador. 4.7. ¿Cuánto? 4.7. 4.7. ¿Y este es igual a cuánto? 0.2. 0.21. 0.21. Bravo. Muy bien. Muy bien. Este Jocelyn. 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 Perdón. Jocelyn. Ahora calcula el intervalo de confianza del 95. 5. Venga. Es igual. Primero, es igual a Z de alfa. ¿Cuánto vale Z de alfa? Para nosotros. No 1.96, sino aquí. ¿Cuánto sería? 2. 2. Bien. Primero voy a hacer el límite superior, que sería este de aquí arriba. Primero voy a hacer el límite superior, que sería este dato de aquí arriba. ¿No? Este dato de aquí arriba, el límite superior, este. ¿Sale? Vamos a calcularlo. ¿Cómo sale? 2. Más, porque es el superior. ¿Sí? ¿Más cuánto? 0.21 por 20. 0.21, que multiplica a la media. ¿Cuánto es 0.21? Este. Ay, discúlpeme. Puse, puse multiplica, pero es suma. Más la media. Aquí le puse. Perdóname, me opusqué yo. Aquí es más la media. ¿Sí? Venga, ¿cuánto sería? 20.21. 20. Este valor aquí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces sería 20. ¿Y cuánto me salía? Esto es igual a cuánto. 2 que multiplica, aquí le puse más, pero es 2 que multiplica, la multiplicación es acá, discúlpeme. 2 que multiplica, .21 más 20 es igual a... 20.21. Exacto. 20.21. Ya nos hicimos, ya el maestro se hizo, el maestro se hizo, se hizo pelotas. El maestro se hizo pelotas. Qué horror. Discúlpeme ustedes. Denme una oportunidad más. La fórmula del intervalo de confianza del 95, como ustedes saben, es igual a Z de alfa, Z de alfa, que multiplica al error estandarizado, y es más menos la media. Ahora sí. Y entonces habíamos acordado que el error estandarizado era igual a... ¿Era igual a cuál, Jocelyn? ¿Te acuerdas? 0.21. Es igual a la desviación estándar entre... La raíz cuadrada... De la n. ¿Sí? Y habíamos quedado que en este caso, la media de edad de ustedes era de 20. La desviación estándar era de 1. Y entonces que el error estandarizado era de cuánto? Ah, no. ¿De cuántos son en el grupo? ¿N igual a cuántos en el grupo? 23. Ah, 23. Y entonces el error estandarizado era igual a... A 1, que es la desviación estándar, entre... La raíz cuadrada de 23, que dijimos que era 4.t. ¿Cuatro punto? 7. 7. 4.7. Y esto era igual a... 0.21. 0.21. Ahora sí. Vamos a sacar este intervalo de confianza. El intervalo de confianza tendríamos, primero, que la zeta de alfa... ¿De cuánto dijimos que iba a valer? 2. 2. 2. Multiplicado por el error estandarizado, que en este caso es de... 0.21. Y eso le voy a sumar la media. ¿Sí? ¿Cuánto me da? 20.42. Perfecto. Entonces, ese es el valor superior. Aquí la media sería de 20. Y el intervalo superior sería de cuánto? 20.42. ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Sí? ¿Cuál sería el inferior? Este sería el superior. ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Vamos bien, estimada Mariana? Sería menos 19.5. Muy bien. Y entonces, el valor inferior sería... A ver, haz la operación. 2 por 0.21. 2 por el error estandarizado, que sería 0.21. Menos 20. Menos la media. Menos la media. Y esto es igual a... Menos 19.58. Menos 19.58. 19.58. ¿Cuánto? 58. 58. ¿Pero no sería menos? Bueno, aquí... ¿Se queda positivo? Sí, se queda positivo. 19.58. Y esto lo que quiere decir es que la media está entre los 19 años de este grupo y los 20.42. Esa es la media general, dependiendo de cuántos alumnos tenga, ¿sí? Si alguien sale de esa media, entonces decimos que no está, está fuera de la media, ¿sí? Si hiciéramos exámenes, tendrían que estar dentro de esta media, ¿ok? Entonces, el intervalo de confianza del 95 toma en cuenta el azar, que es el Z de alfa, y lo toma en cuenta para hacer estas calificaciones, ¿no? Para ver qué tanto se distribuyen de un lado a otro, ¿ok? ¿Qué tanto se mueve esa media, ¿sí? ¿Sí, sí? ¡Ay! Cuántos conceptos, ¿verdad? Entonces, ya vimos, estadística descriptiva, inferencial, la inferencial son los grupos, y después vimos intervalo de confianza del 95%, Sharon. Sharon, por favor. Doctor, entendí todo, pero me quedé con una duda. ¿De dónde sale Z de alfa? Z de alfa sale a partir de una tabla de 2x2. Z de alfa viene de dos errores. Un error tipo 1 o alfa, y otro que es error tipo 2 o beta. ¿Sí? ¿Han oído hablar de eso? Error tipo 1 o alfa, o tipo 2 o beta. Sí, Doc. Sí. Tipo 1 o alfa, y error tipo 2 o beta. ¿Qué significaría el error tipo 1 y el error tipo 1 alfa, o el error tipo 2 o beta? ¿Qué significaría eso? ¿Qué es lo que han oído? El error tipo 1 era cuando se rechazaba la hipótesis nula, pero en realidad la hipótesis nula era cierta. Ok, entonces, tenemos aquí en esta tablita de 2x2, tendríamos que, digamos que si nosotros quisiéramos, pudiéramos tener de alguna manera, pudiéramos tener la verdad de algo, de lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y aquí tuviéramos la verdad de algo, no sé, ¿qué les gustaría tener? Por ejemplo, la verdad de si su novio o su novia los quiere. ¿Les gustaría saberlo? ¿O es mejor vivir en el engaño? Sharon, ¿te gustaría saberlo? Sharon, claro que sí. ¿Sí? Ok, y entonces, pero no podemos saberlo, pero bueno, así es la triste historia. Tenemos que creer, creernos que nos quieren. Esa es nuestra hipótesis, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener la hipótesis de que Gaby me quiere. O tener la hipótesis de que no, ya sabes qué, pues ya llevamos años de casados, ya nada más me aguanta, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo creo que me quiere y ella me quiere? ¿Cómo estaría? ¿Qué pasaría? Pues no habría ningún error. ¿Y cómo estaría? ¿Feliz? Feliz, ¿no? Porque no hay error, ¿sí? Aquí no hay ni error tipo 1, ni error tipo 2. No hay. Pero, ¿qué pasaría si yo dijera mi hipótesis? En este caso, es que Gaby me quiere, pero en realidad no me quiere. ¿Qué pasaría? Bueno, ¿qué les parece si empezamos con la regla de las hipótesis? ¿Sí? ¿Cuál sería la hipótesis nula en el caso de mi esposa de Gaby? ¿Cuál sería la hipótesis nula? Estimado Bruno. ¿Se lo quiere? Por encima de todo. Yo digo que me quiero. Yo digo. Yo digo que me quiere. ¿Y Gaby? La hipótesis nula sería que no hubiera diferencias, ¿no? Que no hubiera diferencias entre... Yo digo que me quiere y me quiere. ¿Ok? ¿Y la hipótesis alterna sería? ¿Cuál sería la hipótesis alterna? Yo digo que me quiere y Gaby me quiere. Bueno, a usted. Sí. Seguro que no. Que me quiere. Pero no me quiere la canina. ¿Sí? Esa sería la hipótesis alterna. ¿Ok? Entonces, si yo digo que me quiere y me quiere, pues no hay problema. Ahí ya di con la verdad. Pero si yo digo que me quiere, pero no me quiere. Entonces, si yo digo que me quiere y no me quiere, aquí hay un error. ¿Sí? ¿Cuál sería este error? El 1 alfa. El error tipo 1 o alfa. ¿Cuánto les gustaría a ustedes estar seguros del error tipo 1 o alfa? ¿Cuánto darían? ¿Cómo? ¿Cómo dijo, doctor? Sí. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho estas hipótesis? Hipótesis 0. Hipótesis alterna, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? En donde A A versus B tenían un valor, ¿cierto? ¿De cuánto era el valor de P de estos valores? ¿De cuánto era la probabilidad de estos valores? ¿Se acuerdan? Mayor de 0.05. Aquí estaba, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces, mi probabilidad que yo quiero tener es una P mayor a 0.5. O sea, yo quiero estar 95% seguro de que esta canija me quiere. ¿Sí? O sea, que la probabilidad de que me quiera por el azar sea bajita. ¿Y cuál sería la hipótesis nula? Digo, ¿cómo aceptaría la hipótesis alterna? ¿Menor de 0.5? ¿Y qué significaría eso en términos de amor? Que no lo va a querer. Que no lo quiere. Que no me quiere, pero ¿con qué probabilidad? ¿Estar seguro de que no me quiere? ¿Estar seguro de que no me quiere con una probabilidad del 95%? De que el azar esté incluyendo el 5%, ¿ok? ¿Sí, sí? Ok, sí. Va. Y entonces, si yo digo que me quiere y en realidad no me quiere, está viendo a otro canijo, a eso le llamamos que me está poniendo la canija. ¿Qué creen que me está poniendo esta canija? Los cuernos. Cuernos. Los cuernos. Porque así estoy yo. Este soy yo. ¿No? Yo creo que yo llego bien contento a la casa y le digo, hola amor, ¿cómo estás? Y ella se está viendo con el carnicero, ¿no? Se está viendo con el cirujano, con el cardiólogo que se llama, si me ve, si está viendo este video, sabe cómo se llama ese canijo, este cardiólogo que es el doctor Santo, para que sepan. ¡Ay! Ella dice, ¡Ay, no es mi amigo! ¿No? Ahora, ¿qué pasa que yo digo, ¡Ay, ese canijo Santos me está viendo los cuernos! Y en realidad ella sí me quiere. ¿Qué pasaría ahí? Sería un error, ¿verdad? O sea, que lo quiere y aún así le está poniendo los cuernos. No, no, no. Que yo digo, yo digo que la canija me está poniendo los cuernos, pero ¿ella qué cree? Ella es un angelito y me dice, ¡Ay, cómo crees! O sea, si no me da tiempo más que salir del hospital, ir por el hijo y regresar. ¿Eres un...? ¿Sí se entiende? Sí, Doc. Yo digo que me ponen el cuerno, pero ella es un angelito de Dios. A esto le llamamos los celos. Me dice, ¡Eres un canijo celoso! ¿Sí? ¿Cómo crees? O sea, no. Es tu imaginación. Son los celos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que yo digo que no me quiere y ella no me quiere y me dice, ¡No! ¿Sabes qué? Sí es cierto, no te quiero. Pues no hay error. Iba a estar triste. Voy a estar triste yo creo que al principio, pero pues ya después voy a estar contento porque sé, o sea, ya sé la verdad, ¿no? O sea, así voy a nada más me voy a acordar. ¡Ay, canija! Yo que le compré su primer estentoscopio Littmann y ella fue a escuchar corazones con el cardiólogo. ¿No? ¿Sale? Entonces, vamos a poner ahora ejemplos. Estos fueron un ejemplo de Amorx, ¿no? Pero ahora pongamos el ejemplo que puso Bruno. ¿Cuál sería el ejemplo que puso Bruno? ¿Se acuerdan del ejemplo que puso Bruno? Bueno, ya lo cambiamos el ejemplo que puso Bruno porque lo cambiamos por el ejemplo que puso este... Ah, bueno, aquí sí. Fue el de cáncer pulmonar por fumar, ¿no? Ok, entonces teníamos que... ¿Cuál era la hipótesis de ese? Si fumar da o no da cáncer. No, la hipótesis. Ah, este... No afecta. Bueno, la nula es que no afectaba. A ver, ¿cuál es? La hipótesis nula era de que fumar o no fumar, no. La hipótesis general. Ah, bueno, que fumar es un factor que te predispone a tener cáncer pulmonar. Y dijimos que tenía que tener dirección y magnitud. Si tú lo pones así, si al fumar es factor de riesgo de cáncer, hermano. Pues eso lo dice mi tía, ¿no? Lo dice mi vecino, ¿no? Ah, ya, creo que había dicho que fumar más de 100 cigarros al día da cáncer. Mayor de 100 cigarros. Ah, no, pero no era el día, era la vida, perdón. Se asocia con mayor incidencia de cáncer. además de células no pequeñas, ¿cierto? De cáncer pulmonar de células no pequeñas. ¿Sabe? Sí, Bruno, esa era la hipótesis, ¿verdad? Sí. Sí. Si yo digo que fumar se asocia con cáncer y sí se asocia, estoy contento porque le puedo decir al mundo que no fume, ¿cierto? Sí, no hay error. No hay error. Pero si yo digo que fumar es un factor de riesgo y llega mi vecino y me dice, pues mira, yo llevo ya 80, yo ya llevo fumando 80 años y no tengo cáncer, ¿cómo la ves? Pues ya hay error. Error tipo 1, ¿cuál? Ok. ¿Cuánto estaría dispuesto yo a tener de error tipo 1 o alfa? Bueno, yo estoy dispuesto a que me ponga en el cuerno solamente... 0.05% y ese es mi valor de P. P igual a 0.5. Si nosotros recordamos esta curva y decíamos que yo quiero este valor estandarizado del 95% que significa estar en estos dos momentos, entonces a esto yo le llamaba también Z. ¿Se acuerdan? que es el valor estandarizado de este valor. Y entonces aquí lo que yo estoy diciendo es que el Z del error tipo 1 o alfa, o sea, el Z de alfa es igual a 1.96 que representa que representa el punto 0.5. ¿Sí? Si yo incremento el valor de P porque yo quiero estar súper seguro que no me pone los cuernos, ¿no? Esa canija gaviota porque es canija ustedes la ven en la calle y dicen ¡ay! Miren qué buena persona es pero esa es canija deberían de ver cómo trata mi hijo así lo traigo así derechito y la tarea y no sé qué ¿sí? Y entonces si yo quisiera estar más seguro y tener una P de punto 001 el valor de alfa cambia lo habíamos dicho ¿no? Lo habíamos dicho cuando decíamos bueno un valor estandarizado de 3 ahora es del 99% ¿sí? Y entonces aquí el valor de Z de alfa cambia de 1.96 a 1.99 nosotros escogimos un valor de alfa de 2 que significaría un valor de P solamente para hacer las operaciones matemáticas un valor de P de punto 0001 se me cansa el dedo ¿sí? ¿ok? ¿sí? Ese es el valor de Z de alfa y además tengo otro valor que es el Z el Z de beta igual de los autipodos ¿qué tanto les gusta ser celosos? ¿apoco no te gusta Bruno que te salen de vez en cuando que digan ay Bruno ¿qué le estás viendo Isabel? ¿qué bárbaro? ¿seguro le gusta Isabel? ¿qué? más o menos sí pues más o menos o sea ya no un 95% ahí el valor de beta es de un 80% ¿correcto? ¿sí? es más permisivo que en el error tipo 2 ¿no? o beta decir decir que no el cigarro no te causa cáncer ¿sí? decir no el cigarro no te provoca cáncer y no te provoca cáncer entonces son como las dos las dos partes de una moneda a esas dos partes de la moneda le hemos llamado la operación de la probabilidad que es P por Q la probabilidad de que ocurra el fenómeno multiplicado por la probabilidad de que no ocurra y eso lo estamos jugando todo el tiempo ¿será que los estrógenos provocan este provocan ¿qué habías dicho? provocan ¿qué habías dicho? ¿qué habías dicho? ¿qué habías dicho? ajá ¿será que fumar provoca cáncer? ¿será que el virus del papiloma humano provoca cáncer? ¿será que este que el café es bueno? ¿sí? entonces todas estas cosas le llevamos estadística inferencial qué clase tan difícil uff estuvo muy difícil la clase ¿el café no es bueno? ¿el café no es bueno? no lo sé ¿qué te parece si nos buscas un artículo para la semana que entra para saber si el café es bueno o malo depende para qué ¿no? porque sí me interesa Alex se lleva eso de tarea a ver si el café es bueno o malo para ver qué tienes que decir para qué ¿sale? bueno entonces voy a dejar de grabar aquí